Yo no sé si no sabe de esto, no sé de esto. Te vas a cagar. Palabra. El tonto está en el bote. Agente Arec, eso es un secuestro. Agente Arec, Eva ha sido secuestrada. Tiene tres minutos para cambiarse, que ya veo que está cambiado. Vamos, tenemos que acercar. El tonto está en el bote. En serio, han secuestrado a Eva. Su ex enemigo, Alnarcho. ¿Alnarcho? Alnarcho. Alnarcho. Al guión, Nacho. Mundialmente conocido. Y a vosotros, ¿qué nos paga? Comprobar el perímetro. La agencia, la agencia, no es que usted. Aunque usted está retirado. Es un ex agente. Por verdad, ¿no? Claro, tío. Tiene que volver al servicio. Agente Arec. ¿A quién hay que follarse? A todo el terrorista. Hemos dicho que Eva está más acuestada. Sí, Eva está secuestrada por Alnarcho. Alnarcho. El lubricante anal. Agente Arec. Sí, Eva está secuestrada por Alnarcho. Ya, pero ¿por qué? Pues porque tú metiste a la cárcel a Alnarcho y Alnarcho se ha escapado. Hace más o menos. Y entonces para vengarse ya se ha secuestrado a Eva. Por eso no quería venir a ti de mi cumpleaños. Es un desgraciado. Bueno, yo te llevo aguantado. No te has caído, ¿no? No, no. Vale, pues ya está. Bueno, pero 30 años y ya comencé a patinar. Al revés, al revés. ¿A dónde vas, loco? Ah, fantástico, mira. Tranquilo, ahora rescataremos Arec. De eso estoy seguro. Me encanta jugar con las pistolas. No, no, no. Usted la tiene que rescatar. Nosotros solamente lo llevamos. A mí también me gusta jugar con vuestras pistolas. No pasa nada. Sí. A ver, llega un informe a la gente. Ahí se muere. Bueno, pues habrá que ir buscando un plan B, ¿eh, chicos? Ya no vengas este año, ¿no? Habrá que esperar a que pase el verano y que vendan todas las sandías. Porque se lo haya oído, ¿eh? Cuéntalo. Sí, sí, tío. ¿De qué viene el trauma a esas sandías? ¡Pau! ¿De puta madre, tío? Yo de pequeño comía sandías. Entonces, ¿ese trauma de qué? Porque cuando eras pequeño... ¿Te caías? ¿Una sandía te mordió? Y ahí está el trauma. No, no. Me quedaba comer en el comedor del colegio. De acuerdo, me acordé toda la vida. Primero había sopa, de pronto había pollo y después había melón. No tendría. Y no me encontraba bien. Y la madre de uno que iba a clase conmigo era profesora. Entró ahí al lado, me dio la sopa, luego cortó el pollo. Me iba dando el pollo. Y yo, cara, no tiene un mes. Carme, que fue mal la pancha. Carme, que no me trabúe. Y iba una miqueta a ver. Cortó toda la puta sandía a cuadraditos. Quidó todas las pepitas. Me iba dando los... Cachito a cachito la sandía. Y la carme, 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 carme... Y lo sé que de tal manera, pero que en la puta vida puedo soportar otra vez el olor de la sandía. Pero no, a ver, eso es la sandía. Más jugos gástricos, más... Hay otras cosas que las he potado a veces y pues vuelvo a comer. El Jägger, ¿no? El Jägger lo poto. El Jägger, tío. Y lo lamo del suelo. El Jägger es genial vomitar. El Jägger es súper dulce, tío. En serio, o sea... De las pocas cosas que no te dejan el mal gusto en la boca. No, la única. La única. Tiempo. Y otra cosa interesante, ¿por qué odias el saludo treki? ¿El saludo qué? Treki. Treki. Está treki. ¡Ah! No lo odio. Ah, nos han dicho que sí. Simplemente no me sale. Ah, que no te sale. Nos han dicho que lo odiabas. No, porque la gente... Cuando lo hacen, yo intento hacerlo y se ríen porque no me sale. Pues vamos a hablar por culo. No me molesta el saludo treki ese. Me molesta el gilipollas que se ríen que no me sale. O sea, la cosa es clara. Y mi cuñado es una de esas personas especiales que siempre saluda. ¿Lo estáis grabando, no? Miquel, te tengo calado. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está mi cámara? Aquí, 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 yo, yo, la tengo yo, yo. Aquí, guíate por la voz. Ahí, mira, mira el objetivo. Ahí, sí, muy bien. I'm watching you. Venga, ya puedes quitar. Pues sigo sin verlo muy claro. Sigo de la llantera. ¿Eh? Bueno, a ver, nos ha llegado un mensaje. Buenos días, agente Arec. Te hemos traído aquí porque este es el último punto en el que la agencia vio a Eva con vida. Te proporcionamos transporte y todas las indicaciones para que te reúnas con nuestro contacto local. Mucha suerte. Arriba encontrarás transporte. Es algo que conoces. Tienes que ir a la llantera y por el camino viejo. Hasta tu casa desde Sideways. Vale. ¿Vale? Bueno. ¿Cierto? ¿Lo tienes todo? Más o menos. ¿Qué a mí, veis? Pues va, ¿eh? No sé. Tú labras, yo no lo sé. ¿Por qué estoy grabando? Sí. Diría que sí. Ente Arec. El destino de Eva está en sus manos. Qué dupladal, ¿no? Sí. Acuérdate, hace entera el camino viejo hasta tu casa. ¿Vale? 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 La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las manos heladas Y ese vagabundo en la puerta de mi casa La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Qué te ha dicho el vídeo? El vídeo ponía que te encontrarás con un contacto local ¿Tienes un poco de fuego? ¿Volverán las oscuras golondrinas? Volverán las oscuras golondrinas Pero cuando el cierre aprieta La mente del ser humano se queda obtusa Necesito un favor 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 ¿Tenrás un poquito de papel de bate? Sí Bueno, Kleenex Solo papel de culo Para nada Para nada Debería de Debería de Por favor Pero no los tuyos Pero están limpios de esta mañana. ¿Has visto cómo arde, tío? Me siento como un corredor, joder. Creo que esto prenderá mejor. Gracias, tío. Oye, te tengo que pedir un favor. ¿Sabes qué? No tengo nada para comer. Quiero almendras. ¿Almendras? ¿Tienes almendras? Tengo avellanas. Avellanas... No, vale. Tienen que ser almendras. Almendras. Sí, almendras. Suculentas y deliciosas almendras. Just a fucking hard one. Bueno. Sí, sí, está. Sí, sí, está. Aquí. Avellanas. No. Almendras, tío. Almendras, no. Quiero almendras, joder. Dame este puto favor. Solo te pido unas putas almendras, tío. I need some armor from my base. No, 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 no. Bueno, 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 me vale, me vale. Sabes a que me recuerda esto, tío. Sí, a los bolos. ¡Ahhh! ¡Era un buen tricente! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ay, qué maldado, todo el pasado. Parece ser que suena alguien por ahí, yo no. Bueno, ¿estás listo para recibir la información? Estoy listo para recibir lo que haga falta. Cuenta la leyenda. Cayó una vez. ¿Ya es lo mismo sin almendras, hermano? No. Cabía una vez una niña viva con una capucha roja. ¿Quieres? Buenas tardes. ¿Te podrías quedar un ratito aquí contigo? Cuéntame algo de tu vida. ¿Como qué? ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas? Soy un alma perdida por el mundo que por fin encontró su otra mitad. Parece ser que ahora ha desaparecido. Y nada menos nada está encontrada. Fuera. Tienes que ir a buscarla. Tienes que investigar. Tampoco te creas todo lo que ves. Pero es así, hermano. La de sangre y la de amor. Correcto. ¿Estás enamorado, tío? Sí. Y una vez estuve enamorado. Tienes mucha suerte. Bueno, ¿por qué me han quitado lo que más quería? Bueno, digamos que... Tienen que jugar con tus sentimientos para que des el máximo del día. Es como la vieja historia de Gastón Gemela. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Necesito recuperarme? ¿A quién? A mi alma. A su equipo. Perfecto. Eso significa las cosas. Necesito un transporte hasta Estados Unidos. Hay que ver si ya lo vamos. Esa es la actitud. Pero no quieras empezar la casa por el dejado. Tienes que ir poco a poco. No es ni el bien ni el mal. Es una adicción a nuestro yo ideal. Una reacción en la que nuestra sangre hierve. Una reacción que dura lo que nuestra mente, corazón y polla acuerde. Eso es el amor. Me gusta la parte de... Me cago en el amor. Me cago en el amor. He sido un necio. ¿Por qué le he puesto el amor en etiqueta y premio? Así que no es nada más que un problema que tengo yo en la mente. Que no hay nada mejor ni más prueba de amor que dejar que todo lo que hay alrededor viva libremente. Es curioso al estar contigo estoy aprendiendo a ser paciente. ¿Sí? Vas a tener que esperar un poco. Ese es mi compañía, tío. Ya sabes, yo me siento muy lloro aquí. Además hace frío. Tengo algo para ti, hermano. Sí, me estáis deseando, joder. ¿Qué estás aquí? Venga, no lo vais. No lo vienes. ¡Oh, Dios mío! Sí, hermano. Aquí llegan y no tienen nuevos varios. Bonitos calcetines. ¿Te gusta? ¿Send de invierno? No. Tienes congelado. Por eso estoy en el juego. ¡Oh! Somos agentes de la Blackwater. Identifícate. Fíjate, venga. Agente Arec de la agencia. ¿Cómo que agente Arec? Nombre. Nombre y apellido. Albericto Roger, Joan. Número de DNI. 399-06512. Apunta. Vamos a activar al tercer agente. Y lo guardes aquí. Bonita tapa. Un amigo. Un amigo. Un amigo. Un amigo. ¿Y qué has estado haciendo con él? Charlar. Lo que hacen los amigos. Perder el tiempo. O ganarlo. ¿Quién sabe? Perderlo. Perderlo. Eso lo decimos nosotros. Mira. Tienes dos minutos para contactar con el otro agente Blackwater. que está en las escuelas. Pero antes te vamos a facilitar una pequeña ayuda. Tienes cuatro niveles de protección. De acuerdo. Básico. Esos son suarios con el un objetivo. ¡Ay, por cierto! Lo que te haya dicho el marrano. El amigo. No le hagas ni su counts. Más que básico. Básico más uno Nivel avanzado Con pegatas Y nivel superior Básico del uno al dos Más que básico Del tres al cuatro Superior del cinco al seis Y el avanzado Del siete al ocho Venga Seis Seis Nada correspondiente chaval Sacando Dos minutos Para hablar con el contacto En la escuela Dos minutos en la escuela Buenos días Buenos días Una tacita de té Si es Tessy Bueno, no tenemos tiempo No tenemos tiempo Malditos británicos siempre con las mismas prisas Somos los agentes Blackwater Y le vamos a rezar una serie de preguntas Para comprobar sus capacidades mentales ¿Te parece bien? Trae otra opción Procede Veamos La primera pregunta Usted recibe un aviso de bomba En dos lugares diferentes Un parlamento y un colegio Solo tiene tiempo para avisar a uno de los dos ¿A cuál avisa? ¿Por qué? Colegio Colegio ¿Por qué? ¿Por qué avisa? Porque es mi futuro Pero no te dan cuenta El día Me ha preguntado en qué día estamos El colegio está lleno Y si ahora el colegio está vacío Y acaba de salvar un colegio vacío Pero en cambio Acaba de hacer que explote un parlamento Lleno de gente dentro Si no hay gente en el colegio ¿Qué te hace pensar que los del parlamento estarán ahí? ¿Una respuesta? Prociado Prociado Bien, la segunda pregunta ¿Se encuentra en un territorio enemigo? ¿Esto está con un amigo en hijo? Solo dispone de una bala Está rodeado de enemigos Así que ¿Qué hace y por qué? ¿Qué tipo de enemigo? Irlandeses Con los rusos Beber vodka y acabar a puñetazos Con los irlandeses Beber whisky y acabar a puñetazos ¿Me gusta el estilo de este hombre? Sí Buena respuesta ¿Te dejamos la última pregunta? No Antes hay que hacerle otra pregunta De una relevancia Importante ¿Se la hace usted o se la hago yo? Se la hago yo Veamos Tienen a su novio secuestrada La persona se va a secuestrar el tiempo rosa La metrisa se trata con pegarle a un tío Si usted no suelta su arma ¿Qué hace y por qué? Distancia entre el objetivo y yo Y tipo de arma Una pistola Posición inicial de las dos partes Ambas de frente Si el blanco es claro Volarle la cabeza Si no, soltar el arma Y entrar en combate cuerpo a cuerpo Cuando sea posible ¿Se ha podido pensar Que tal vez Se llama trampa Y su novia Fuese un agente doble? Es una cosa Que aclararemos más tarde con ella Esa detrás es más tarde Tal vez nunca llegue Es probable Acaba de matar a su compañero Se cree que su novia es Fidel Y le da un poñetazo Un poñetazo no Como sería Una navaja Una espada Y bueno Bien No propongamos ya Lo inevitable Pero Una pregunta Antes de que Farta A su Inimitiente visión Un mago ¿Cuándo llega? Un mago Nunca llega tarde Ni pronto Llega justo cuando se lo propone Ahí radica El punto de cuestión Señor Algencia Pues Según nuestros análisis Y según Bueno, no seamos tan rápidos Haremos los análisis Y con el tiempo debido De la noble Inglaterra Le enviaremos una ayuda Correspondiente A sus capacidades mentales Como agente Por tanto Si quiere Ya puede partir A su siguiente Ubicación Que si no recuerdo mal Es un lavatorio Que está Por ahí Ah Vale ¿No has visto nada? Vale Un ciudadano Que busquen ayuda Pero os voy a ir muy relajados Fent birras Som nosotros Que tenemos la por Lo que pasa es que Me hace mucho la esquina Tío Que es poca ayuda Va Vamos a portar Dos garrafas Que hay aquí ¿Cuántas? Dos ya Sí A la otra banda Pero has de pasar por aquí He de pasar por aquí Y dejar las escales De la boca A la de las escales La última escalera de la plaza ¿También ha venido algún Ahora a mi cumpleaños ¿Están blandos o qué? Las escales ¿También ha venido algún tío? ¿Y las escales o qué? ¿Y las escales o qué? ¿Qué? Necesito jurar. Se me ha escapado de las manos. ¿Qui? ¿Y qué? Un experiment. Bueno, solventemos. Yo necesito encontrar la Eva. Necesito encontrar. Necesito una batería. ¿Qué batería? Lo que pasa es que está a dins. Ah, bueno. Muy importante. ¿Qué? No pots fer soroll. Perquè si no, els objectes d'experiment que s'ha agradat a les mans, s'atacaran. Bé. Vale. Estàs preparat? Un minuto. Important. Amb això pots trobar, però sobretot, no facis un puto soroll. D'acord? Això sí, només ho pots fer servir amb això. Ja ho sé. Sí? Venga. Pa' adentro. No. 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 y 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 ¡Para que si no se lo va mucho! ¡Ya! ¡Una mandaría! ¡Una mandaría! ¡Tacá en la rocha, Ramón! ¡La réplica! ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! ¿Pero dónde coño? ¿Qué te ha puesto? ¡Papá, al soldador! Hola de nuevo, agente Arec. Lo está haciendo usted muy bien. Ahora mismo lo que la agencia necesita es que consiga armamento. Nosotros no podemos proporcionárselo. Seríamos detectados. Es por ello que le transferimos a un traficante local. podrá encontrarlo en las cadiretas. Ánimo, casi lo tenemos. ¡Listo! 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 ¡Un cliente! ¡Listo! 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 ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué le trae por aquí? Bienvenido a nuestro negocio. Necesito una pequeña amiga. ¿Cómo se llama nuestro negocio? ¿No se acuerda o no se acuerda? ¡No me acuerdo! ¡Kebab! ¡74! ¡74! ¡Oh, es un servicio! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué le trae buscando? Necesito una pequeña amiga. ¿Una amiga? Sí. ¿Y cómo creer que llame amiga? Necesito algo que funcione cerca y lejos. ¿Cerca y lejos? Maniobrable. Vale. ¿Tiene en cuenta en nuestra empresa? No, pero la abrimos ahora mismo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tiene usted dinero en este país? Sí. Sí, perfecto. ¿Tiene en cuenta entonces, no? Ustedes no, pero la abrimos. No, pero tengo en cuenta bancaria. Sí, eh. Nosotros trabajamos con el banco internacional. Pone datos aquí. ¡Completos! ¡Completos! Poder apoyar en Coati. ¡Un tractor amarillo! ¡Ahí rellene! ¡Seguridad social tiene! ¿Verdad? Sí, sí. De acuerdo, muy bien. Así me gusta. Y número de banco. Número bancario y código PIN. ¡Eh! 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 Que tal cómo está entonces? ¿Y cómo llamar? Paco76 nombre en clave. Paco76 nombre en clave. Es un nombre un poco raro. A ver. No, no. Paco76 es el nombre y nombre en clave es el apellido. ¡Ah! ¡Eh! Y el número de cuenta, ¿no? Si, número de cuenta menos. ¿Con Iván o con cuenta normal? No, Iván no. ¿El Iván no? Iván no. Con Enrique. ¡Iban es rosa! ¡Nosotros somos marroquíes! ¡Mohamed! ¡Mohamed! ¿Qué? Enrique es la caixa. Dos, uno, cero, cero. Tres, seis. Y cero, 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 uno. ¡XX! Porque los tres últimos son secretos. ¡Así me gusta! ¡Muy bien, amigo! ¡Intrúdese datos! ¡Yo introducir datos tres amigos! ¡Ahí introducidos! ¡No me gusta! ¡Buencomino! ¡Aquí sí! Sí. Nosotros tenemos... Pero va muy bien, no falla. Ahora, aquí dentro, chino, uno rellena datos y nos pasa a la gran central. ¡Ah, vale! Que mi padre es el dueño de la empresa. ¡Ah! Y él es un lacayo mío. ¡Uy! ¡Uy! Pero yo cobran mucho dinero. ¡Cobra más que yo, cabrón! ¡Vien a ser muy lindo! Porque yo soy un poco infiel. ¡Ah! No me gasten putas y drogas aquí. Entonces mi papá me recorre un poco. ¡Eres un poco occidental! ¡No! No infiel, occidental. ¡No me sientan los flipollos! Tarifario 2015, armamento ultramélico. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Mire, tenemos bolígrafo Vic. Es mi arma preferida. Vale, con uno y dos. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Dónde está al lado? ¡Espera un momento! Necesito un uno o un dos. ¡Tú tranquilo! Luego tenemos una pajillera. Bien. Tres, cuatro. Eso para casa ya va bien. Luego tiene estudio y acceso a la escopeta. Se saca cinco o seis. Es muy difícil. Luego una M4 semi-automática. Con el siete y el ocho. Un poco cambiado. Yo cambiar armas porque hago una estropeada, amigo. ¿Ah, se estropeado? Sí. Pues tú consultar antes de hacer catálogo. ¡Oh! Este catálogo especial. No, no, no. Yo con problemas me voy a otro. No pasa nada. No, venga, venga, venga. Que luego tenemos el dado este. Mire. Una mini-mi. Como el de Outing Power, ¿sabe? Sí, sí. Una mini-mi. ¿De acuerdo? Vale. Venga, vamos a hacer una cosa. Usted, cada número es un euro. Un euro, un euro. Un euro. ¿De acuerdo? Sí. Venga, aquí tiene el dado. Va a tirar una vez. Lo que le sacan, nos lo pagan. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿a qué ha sacado? Un seis. ¡Un seis! Vamos a ver qué ha tocado. Yo creo que es la escopeta, sí, efectivamente. Escopeta. Escopeta. Que no es un peta, ¿eh? ¿Cómo que no? Tiene el dado, por favor. Muchas gracias. Pero peta o no peta? Pero yo creo que sí que es peta. Peta sí que es peta. Si usted quiere probarla, pruébele un momento para ver si es viable. No tiene recambio. Ya, ya nos ha dado seis euros. Funciona, ¿verdad? Sí. Me gusta. ¿Algo que hiciste esa verdad que está? Sí. En principio, expuso las vainas. Usted ha perdido la oportunidad del boli. Pues sí. Y de la gran pajillera. Esta es una arma muy buena. Para matar vírgenes. No llega más presupuesto. Al ajo para abajo hay un bar, señor. ¿Al ajo para abajo hay un bar, señor? Ahora tú tienes que ir a buscar amigos en cruce donde habrá huevo frito, pero camino peligroso. Este no bueno. Este no bueno. Por aquí muchas minas, mucho francotirador. Otro día en primo, con la cabeza. ¿Ah? Parece un huevo. Frito. Peor. Oh. Ale, por aquí no poder pasar. Inshallah. Ni el recto, ni por camino, ni nada. Tienes que buscar ruta alternativa. De acuerdo. Hasta el huevo frito. Muchas gracias por negocio. Hola, Jopper. Un placer de hacer negocio. Ya, después de hacer negocio. ¿Estás preparado para correr para el Padragal? Vamos. ¡Adiós, adiós! ¡Muño, adiós! ¡Tú, que guapo! ¡Puja volant! ¡Puja volant! ¡Puja volant! ¡Puja volant! ¡Puja volant! ¡Puja carrerme! ¡Si voy a ficarme a caminar! ¿Qué pasa? Sin preámbulos, agente Arec. La agencia ha encontrado a Eva en la caseta del Tros. Hay una fuerte resistencia. Es por ello que le proporcionamos esta pócima de inmortalidad y sobre todo no se preocupe por los impactos. Los refuerzos de Blackwater están al llegar. Regresen con vida. ¡Puja volant! ¡Puja volant! ¡Puja volant! ¿Qué tal está? Yo soy su ayuda. Me han dicho que necesita ayuda para rescatar a una mujer. ¡Jamás con un francés a mi lado! Pues lo siento. ¿Usted qué es? ¿Inglés? ¿O qué es? ¡Inglés! ¡Vete por ahí! ¡Inglés con su rega Arturo! ¡Cabeza de melón! ¡Acatofa vacía! ¡Tu padre era una cabra! ¡Y tu madre fue una cobaya! ¡Y tu madre fue una cobaya! ¡Una pócima! ¡Una pócima! ¡La pócima! ¡Y tu madre fue una puta! ¡Con esto hasta cae y mortal! ¡No da mal a que le dé! ¡Usted no la va a tirar! ¡Pues solo tiene alguien sin mangas! ¡Usted merece lo todo! ¡Amigos! ¡Hostia! ¡Chavales! ¡Que soy Art! ¡Que estoy preparado para todo! ¡No! ¡Oh! ¡Este culito me lo comía yo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Has visto! ¡No puedo venderme! ¡Pero estoy enrotado! ¿Quieres una foto? ¡Y tu coche! ¡Oh! ¡Usted sabe el estilo! ¡Es de los míos! ¿Entienden o no? ¡Es de los míos! ¡Chavales! ¡Yo voy a pasar muy bien con usted! ¡Besito Juan! ¡Es musulmán! ¡Virtuede lo! ¡Tu punto débil! ¡Con punchas tío! ¡Besito Juan! ¿Se ha bebido la pócima? ¡Toda no! ¡De la pócima! ¡No se sentirá todas las energías posibles! ¡Yo he venido aquí corriendo! ¡Ya me ha visto! ¡Yo vengo corriendo con mi culito! ¡Eres un buen amigo! Cuando te llaman, vienes corriendo. Si quieres ir corriendo, podemos ir corriendo al bosque. Guapetón, o si no, nos vamos a correr tú y yo. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo? ¿Qué tenemos ahí? Otro puto vagabundo. ¿Eso? Encantado de vagabundo. Parece un mago, ¿no? No, es un mago. Un mago nunca llega tarde. Espere, espere. ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué tenga que decir? ¡Tien cuidado! ¡Estás entrando en las tierras no debidas! Este tío está un poco loco, ¿no? Ni falta acá. ¡Llejo sopa! ¡Uno de furiosos! ¡Pegue, espere, espere! ¡Lávase más! ¡Cáguese peligroso! ¡Tiene una katana! ¡Tiene bolo! ¡No nos afectan tus locuras! ¡Qué puta mierda de magia que me han dado! ¡Voy a secar la katana! ¡¿Voy a secar la katana?! ¡¿Qué puta vez se jode?! ¡Muy bien, M.Juan! Me ha batido. ¡Eso! ¡A los poderes de Grey Wars! ¡Añate! ¡Vete de aquí! ¡Sucio mago de los cojones! ¡Antes de que me invente más insultos! ¡Esta lazada de joder! Pero si está muerto, le puedo saquear. Como en el Assassin's, que ponemos ahí, haces así. ¡Toma! ¡Toma! ¡Te llevas en esto! ¿Qué haces? ¡Estoy shackeando un cadáver! Espera, espera, espera. ¿Qué te entraba por aquí? Esto parece muy bueno. ¡Esto parece importante! ¡Oh! ¡Qué es un poco! ¡Vamos a ver a qué esconde! ¡Se llama zona muy rosa! ¡Oh sí! ¡Oh! ¡Te gusta! ¡Vendré con refuerzos, hijos puten! ¡Vete de aquí! ¡Voy a castigaros con el terrible temor de Greymoor! ¡Voy a disparar ahí! ¡Está un poco talado, ¿no? ¡Pero si se encasquillan! ¡Se encasquillan hasta el fruto! ¡Más perro de Dios! ¡Va! ¡Pero si se encasquillan hasta el fruto! ¿Quieres usar mi arma o no? ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Apunte! ¡Así! ¡Vamos! 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 ¡Me ha gustado! ¡Luego no repetimos! ¡Bien! ¡Vayamos pues a rescatar a tu mujer! ¡Futura mujer! ¡Aaah! ¡Creo que así vamos demasiado lentos! ¡Habrá que volar! ¡Corre! ¡Corre, monsieur! ¡Corre! ¡Corre, valiente! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, vosotros! ¡Ven! ¡Alto, no despey! ¡Quenos! ¡No despey! ¡Sólo queremos hablar! ¡Sólo queremos hablar! ¡Dónde esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la suerte! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a hablar! ¡Quieres venir a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede perder! Un fajo, un serlo... Un fajo, un serlo... Un serlo, un serlo... Escúchelo, mude un serlo en la boca... Así, así. ¡Dios! Este tío es tan duro que me lo ha roto! Así, usted siga, yo sigo... con lo mío... Vale, me he cargado de narchar... ¿Dónde está la Eva? ¿Dónde está acá? La ha matado en Eva. ¡Aquí está! Espera, espera, ahora como si no estuvierais, como si no estuvierais, oh si, oh mon die, oh mon die, oh, oh, la edad del Frankfurt de César, oh, el arma crítica. Complicando las bolas en mallas, tío. Se comió un montón de lana. Se comió un montón de lana. Se comió un montón de lana. Vale, que estoy grabando, a ver, espera, 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 cuando estoy grabando. Yo creo que no. Va a faltar el siguiente vídeo. Después de los tiros, había el vídeo. O ya está. No, había un vídeo después de los tiros. Joder, eso es en la espalda. ¿Quién? Era Nacho. Cuando viste que vení a mí a girar el brazo. Y el... Jolín. Bueno, felicitad, eh. Sí, sí, sí. ¡Bukaque! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vale! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer una redonda y él en medio! Esta gente está muy loca. Hace cosas que no tienen sentido. ¡Me ha costado!